Hola, soy Iris y este es otro Reading Vlog de Leyendo Conmigo Una Semana ¿Por qué he perdido el control de mi vida? Oh, es específicamente porque no tengo tiempo de nada más Hoy es martes, o sea, ni siquiera lo estoy empezando en un lunes Porque, ajá, pero... ¡Ay! Ya otra vez he estado empezando muchas cosas ¡Qué horror! No puedo evitarlo Miren, actualmente estoy leyendo, bueno, ya, o sea, el 15 justo a tiempo terminé el de Yo, Julia Entonces, esta semana tengo que empezar el de Ana de las Tejas Verdes Que es la lectura conjunta en Leer en Compañía Y no lo he hecho, he empezado otras cosas Porque a veces es practicidad, no es otra La razón Voy como en el 60% de La Guarida del Zorro O sea, sí me gusta ese libro Pero al mismo tiempo es como muy introductorio Y es como... Estos tipos, en serio, se van a meter en un problemón Y aparte, o sea, sí vi un comentario en Goodreads que era de Es que esto es imposible, no sé qué Y tiene mucha razón O sea, con este libro sí hay que un poco aparcar la lógica Porque uno puede decir ¿Cómo es posible que ese jugador Pueda jugar un partido Con un arma debajo del informe? Disculpa ¿Qué no hay personal que revisa eso? O sea, no pueden enviarlo a la cárcel en algún momento Sobre todo por su situación legal tan complicada Y así hay como varias cositas que tú dices Esto no es así, así no funciona ¿Qué onda con esto? Y tienes que pasarlos por ahí Sí, tiene muchas advertencias de contenido Que no me afectan como tal Pero sí, o sea, si a ti no te gustan ciertos temas Y es mejor que los leas O sea, como que decidas ¿Qué onda si le entras a esta historia? Para mí es como súper introductoria Llevamos, llevo el 60% Y todavía estamos como no conociendo a estos personajes Y sabemos como ¿Quién va a ser el enemigo? De hecho ya me salió un tuit en Twitter Sobre el destino de ese personaje Como que su final Y es un final obvio Pero fácilmente Apenas vi con el primero Todavía ni aparece el personaje más que mencionado Y ya sé lo que le va a pasar Bueno ¿Y qué más? Bueno Ayer empecé Porque les digo que no tengo llenadera Entonces ayer empecé Sofit Porque pues sí El estrés El estrés Empecé el volumen 2 de Mil Otoños Y ahí batallando ¿Verdad? Batallando porque de verdad Mi cerebro como que no quiere No quiere cooperar con el inglés Porque está demasiado ocupado Con todas las cosas del trabajo Y solo quiere relajarse Y empecé Este O sea de hecho solo leí el capítulo 2 Como comenté cuando leí el volumen 1 Y me ayuda mucho El haber Leído primero la traducción al español Y haber visto el Dongua Porque pues como que me ubico más fácilmente Ya entiendo como los ataques Y así Y me pasó algo curioso Que yo estaba buscando un separador apropiado Y quería uno de los que me compré En la Hatsukoi Ay uno de los que me compré Solo me compré uno Así que Cual audio de TikTok Ni el caso Pero no lo encontraba O sea guardé mis cosas de la Hatsukoi Tan bien Que no aparecían O sea visibles tengo Mi ilustración de Utena Y mi ilustración de Itafushi Pero el resto lo tengo guardado Y no aparecía Y no aparecía Y entonces dije Bueno pues le voy a dar uso A mi separador Del Wanshian Que me vino en la edición especial Del tomo final Del volumen final Que de por si el otro separador Que quería agarrar También es Wanshian Pero si les digo Ya después lo encontré Y es este Ah ¿Sí o no? Porque pues no Ay es que Hubiera sido Cool Ponerle un separador De Mil Otoños Pero no tengo Porque de hecho En la Hatsukoi Si me compré cosas De Mil Otoños Pero solamente encontré Esto Son stickers Que ni he usado Y yo creo que no usaré jamás Aunque si he estado tentada De ponerla Como en mi Diario Y como de Ah estoy leyendo Este es de Little Mushroom Y bueno Cuando salga el volumen final De Mil Otoños Me voy a comprar La edición especial Obviamente me voy a esperar O sea Me voy a esperar Que la pongan con descuento Pues no lo voy a comprar De inmediato Y así finalmente Tendré Un separador Porque en la edición Que van a sacar A diferencia De las obras De Mo Shan Tong Shu No van a incluir Un Un cuadernito O sea Va a venir Las postales Separador Stickers Si tienen separador Según yo Stickers Y dos posters Pero bueno El punto es que Lo empecé A leer Y está Pues como que Es que El primer volumen Se termina En que están En una fiesta Y llega Alguien de Ay es que Aparte de eso En la traducción Al español Está como Las planicies centrales Y en inglés Le dejaron Un término Que yo creo Que es un término Chino O sea No lo tradujeron Pero a mi me deja Así como ¿Qué? ¿Qué es Gokturk? O sea Gánate No Seguramente Lo estoy pronunciando Terriblemente Pero pues Ajá Entonces Empecé Este ayer Me lo voy a llevar Con súper calma Y el otro Que empecé Fue el de Lágrimas En el H-Mart ¿Cómo se llama? ¿Qué es este? ¿Por qué quería sentir algo? Necesitaba sentir algo Y ese primer capítulo Me golpeó de lleno Los libros de duelo Todavía me sacuden Y ese libro Habla sobre Pues como que La pérdida Y la enfermedad De su madre Y si me Me pegó A pesar de que Solo llegó el primer capítulo Dije Bueno Yo quería sentir algo Y estoy sintiendo dolor No sé si lo voy a seguir hoy Porque pues también Estoy leyendo El de Casado tres veces Con el pescado salado Ah está muy Muy divertido O sea Si sabía que era Como una novela Muy divertida Pero no sabía Que iba a ser así Porque dan de cuenta Que tenemos A un personaje Que es Li Wangsheng Quien pues Lo obligan A casarse En un matrimonio O sea Él se convierte Como en la esposa masculina Porque Li Wangsheng Es sobrino De la emperatriz Y él está muy enfermo Y él Ay ¿Cómo se le llama? Ay no me acuerdo Pero es como si fuera El hechicero nacional Tiene un término Pero lo olvidé Él como que Hace Sus estimaciones Y dice que pues Este matrimonio Es benéfico O sea Hay un término especial En China parece Creo que Creo que es Chongxi Lo estoy seguramente Reduciendo terrible Pero lo estoy seguramente Produciendo terriblemente Y es como que Un matrimonio Pensado en Atraer la buena fortuna O sea No es como Un matrimonio Por amor O por compromisos No es como La intención De que Las fechas de nacimiento Coinciden Y entonces Atrae la buena fortuna Y Lo cazan Y pues Como que Li Wangsheng Está todo así Moribundo Y creen que va a morir En unos meses Y cuando despierta Pues le dice Como de Ah No te preocupes Yo no quiero problemas Yo solo quiero ser Un pescado salado O sea Como un tipo Etonista Que no se tiene que preocupar Por trabajar Por estudiar Simplemente Quiere vivir su vida Y se hacen De alguna manera Amigos Y son Un poco Este tropo De Compañeros en crimen Porque O sea A mi se me tomó Por sorpresa Cuando de pronto Empiezan a hablar De cometer un crimen Y van y lo hacen Y yo así de Ah Y desde un primer momento Te dicen que Lu Wangsheng Va a morir O sea Está en la sinopsis Está en el primer capítulo Te dicen que va a morir Y que De alguna manera Él va a regresar O sea Se va como A transmigrar En el cuerpo De alguien más Y va a regresar O sea Eso está clarísimo Desde el inicio Desde la sinopsis Y bueno Como que Ya pasó Y ya Es obvio En quien transmigró Pero mientras Eso pasa Nuestro protagonista Está batallando Porque atrajo Es como Sumamente atractivo Muy muy atractivo Y atrajo La atención Del príncipe Y él no quiere Tener esa atención Porque pues O sea Le purga El príncipe Y quiere que lo deje Tranquilo Y nada más Está pensando Así como de ¿Cómo puedo acabar Con el príncipe Para que Me deje en paz Y está bueno Está bueno Están saliendo Los spoilers De Jujitsu Kaisen Y se acaba De confirmar Una de las teorías Más famosas Del phantom Sobre el origen De Jujitsu Y así como de Santísimo Dios Tengo que seguir leyendo ¿Saben lo? O sea Lo increíble de todo Es que yo decía No voy a leer los spoilers Esta noche Me voy a gustar temprano Y nada más Pues me dio por Abrir Twitter Y así El primer tweet El gran secreto Y yo No manches Ahí te voy Mi amor Ahí te voy Porque esta noche Esta noche Hay revelaciones Hace días Me dio una crisis Por culpa del trabajo Porque de verdad El estrés Está aquí canijo Está acabando conmigo Y me desperté Y dije Me lo merezco Y aproveché El descuento Porque estaban Muy rebajados Este estaba En 275 Y ese estaba En 310 Y pues combinados Me salieron En 500 Un cachitito Como 520 Algo así Y dije Lo merezco Lo merezco La bronca Es que todavía No tengo Donde ponerlos Que de hecho Esta Como ya la tengo Fue una de las razones Por las cuales Ya empecé A leer El 2 Ahora me toca Esperar A que baje De precio El 4 Compré Estos libros En marzo Y apenas Me llegaron Los compré En busca libre Y Estuvieron Como una semana Varados En aduanas Entonces Me quejé En instagram Y me llegaron Al día siguiente Pero me llegaron Y pues vamos a ver Que hay Obviamente hay libros De cuales me compré Pero me refiero A que vamos a ver Que tal llegaron Porque no vienen En cajas Sino Como forrados Con Este Hula espuma Creo que se llama No El de las burbujas Vienen forrados así Mira nada más Como se me ve La marca De donde estaba el sol En fin Vamos Como se darán cuenta Vienen forrados En apariencia Pues están bien protegidos Pero vamos a abrirlos O sea Me los compré Porque estaban En oferta Pero Aja Veamos como sobrevivieron Al viaje Y a estar una semana Atrapados en aduanas Pues ya los revisé Y en apariencia Están bien O sea De aquí Como que Llegó Un poquitito golpeado Pero pues Está bien Están bien Y estos Me los compré Estas son las ediciones De Reino Unido Me las compré Porque estaban En oferta Si yo Todo lo compré En oferta Porque si no Me da Desde por si Me da Codes Imagínense Si no Y Ya tenía previamente Esta edición O sea Esta es la edición De Reino Unido Esta es la edición Gringa Y así Comparándolo Como hago de pronto Me gusta más La edición inglesa El papel Se siente Un poquitito Un poquitito Más grueso Digo Ninguno Tiene solapa Pero Como que Miren El gringo Es así Y el inglés No Es como que Si se siente Un poquito De mejor calidad En la edición inglesa Y sobre todo A mi Me gustaba El color O sea Prefiero como que El color De los ingleses Si se dan cuenta No son del mismo tamaño Pero bueno Pues que remedio ¿Verdad? O sea A mi Yo nunca compro Como queriendo Que sean Todas las mismas Ediciones Porque no soy Coleccionista Yo me guío Por el precio Entonces estos Estuvieron en descuento En busca libre Y este me lo compré El año pasado Por mi cumpleaños En Amazon Pero igual me salió Muy muy barato Porque estaba en descuento Había un cupón Y aparte Amazon Me había dado Dinero Para Pues compensarme Que me cancelaron Mi compra De Shapo Lang Así de la nada Entonces me dieron dinero Y pues me salió Casi gratis Esta cosa Entonces pues ya Tengo los tres No he leído Ni el primero O sea Si lo he empezado Si lo he empezado Ahí voy Pero pues Está como con Muchos arcaísmos Y además En Everand Está el audiolibro Así que igual Y pues me voy echando Como el audiolibro Pero solo está el audiolibro De este No de los tres Entonces Voy a ver Voy a ver Esto El hecho El hecho De que vaya Tres libros Por debajo De la meta Que debería llevar A estas alturas Del año Puede parecer Una tontería Pero en realidad Me gusta Hace poco Terminé un libro Y estaba cuatro Libros por debajo De la meta Y no quería marcarlo Porque me gustaba El cuatro Pero Bueno Es el trabajo El trabajo Es el que Está retrasando Todo Pero Ajá Y hablando De trabajo Y de Lecturas Las que voy Atrasadas Bueno Vieron ese clip De Abriendo Mi ejemplar De María Luisa Bombal Pues lo único Que he leído De ese libro Es el prólogo Ay no no Les juro Que este trabajo Me está Afectando De más maneras De las que Creía posible Y ya Ya nada más Pido esquina Ya Pido la oportunidad De irme Ya O sea No puedo más No puedo más Es un trabajo Súper demandante Y aparte Es uno donde Aunque tú te sientas mal Estés enferma Ahí te quieren trabajando Una vez me enfermé Y tenía receta Del médico De que necesitaba descanso Y me hicieron ir Y el jefe Empezó su discurso De No Es que yo he venido A trabajar Con COVID Con fiebre Y yo nada más Pensaba Pues por estúpido O sea Que se supone Que te tengo que aplaudir O qué O sea No vas a heredar la empresa O sea Pero bueno Ya sabemos Boomers Boomers que les encanta Apasionarse Por el trabajo Y que juzgan A quienes decimos Que el trabajo Es el trabajo Y punto Bye No voy a dejar Mi vida en eso Y pues Si se preguntan Por qué todavía No he renunciado La quincena es necesaria La quincena es necesaria Pues ¿Por qué uno más Se aguanta en un trabajo? O sea Un trabajo horrible Que odian Pues por el sueldo ¿No? En fin Hablemos del libro Si es que Pues por lo mismo Del estrés He empezado un montón Díganme si he avanzado Bueno Empecé con el de Lágrimas en H-Mart Que este No recuerdo el nombre De su autora Pero es de una Cantante De un grupo Que se llama Japanese Brothers Creo Que ella es Coreana-americana Y O sea Yo dije Necesito algo Que me haga sentir Y vaya que me hizo sentir O sea El primer capítulo Un golpe de lleno Habla sobre la relación Madre-hija Y el duelo Y lo que es perder a una madre Que O sea Yo el duelo Si Se los manejo Y todavía Es increíble Que todavía Esté como muy enganchada Con ese tema Todavía me sigue Interesando leerlo No sé si algún día Supere eso Entonces Si me está gustando Me sentí súper Identificada Hay una parte En donde dice Que pues cuando ella Tenía 25 Pensaba que Pues como que Sería el año En el que todo Se acomodaría Y en realidad Fue el año En el que su mamá Murió Y su vida se derrumbó Y fue como de Guay soy yo Pero a mí me pasó A los 26 Entonces como que Todo es como De la relación Con su mamá Y la comida Porque su mamá Expresaba Como su amor A través de la comida Y entonces Habla como De eso O sea No es como que esté Santificando a su madre Porque si habla De las características De su madre Que fueron complicadas Pero es que también Llevo muy poco Llevo como dos capítulos Luego Terminé la madriguera Del zorro De Nora No recuerdo su apellido Lo leí en Everland Y A ver Miren Ese libro Tiene una prosa Súper tosca Súper básica Se nota que es como Libro de Primeriza Al que le faltaba Un poco de edición Y de trabajo Pasan unas cosas Que De verdad me pregunto ¿Hay autoridades deportivas En ese mundo? Porque pareciera que no Yo sé que es Estados Unidos Y pues Ajá Las armas Y todo Pero Y pues Tiene Varias situaciones Que te dices Eso no pasa En la vida real O sea No 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 se consume Un cuerpo De esa manera Y Otros detalles Pero Pero dentro de todo Estaba entretenido Y si de hecho Hoy empecé El segundo libro Que es el de El Rey Cuervo Es súper introductorio el libro Pero me interesó lo suficiente Como para querer seguirlo leyendo También empecé BAP O Compendio de casos clínicos De Meatball Porque necesito sentir algo Y El primer capítulo Me encantó No he seguido avanzando Porque al mismo tiempo Me estoy como obligando De no Tienes muchos libros empezados No Calma Calma Pero el primer capítulo ¿Saben a quién me recuerda? A Jaime Alfonso Sandoval En tiempos canallas Así Eso me recuerdo O sea Obviamente no es un plagio Porque pues Ajá China México Y todo No Pero El hecho de que inicie No voy a decir como inicia Porque creo que es sorprendente Como lo hace Pero fue de Ajá Ok Y no he seguido avanzando Porque Ajá Les digo pues Mi guita Ya ya Por favor Pero que más empecé Oh También empecé el audiolibro De cosas que nunca te he dicho Cartas sobre psicología A mi hija De una Terapeuta Creo que es Psicoanalista Coreana Y Si tienes Mommy issues Ese libro es para ti Entonces Está bueno Es un audiolibro Pero Solo he avanzado Como dos capítulos Y me lo voy a estar llevando Con calma Y pues Ajá Trabajo 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 como un esclavo O algo así Era la canción de Homero Simpson Así estoy Así estoy Horrible Hice estas tortitas De atún Con avena Las hice en la freidora de aire No estoy segura De que me guste Como así La formita que quedaron O sea A estéril no quedaron Eso es obvio Pero Pues es que Estoy tratando Como de sacarle provecho A mi freidora Que para Algo está ahí ¿No? O sea Se supone Que así Puedes cocinar Sin tanto aceite Como más saludable No sé qué O sea Que no sea Ahí algo Que está nada más Haciendo bulto Y que uso para Papas a la francesa Pues estoy probando Esta receta Y que tuve un poco De tiempo Pues a ver qué tal A ver qué tal Ok Esta actualización Y cierre Siento que tendría Que haberla hecho Hace un par de días Bueno no siento Tendría que haberla Hecho hace un par de días Pero pues el último ¿Verdad? Entonces Vamos a ir En primer lugar Ya he estado leyendo La lectura del mes De Ana de las Tejas Verdes Que es nuestra lectura En leer en compañía Y está súper lindo Y es que Vi la primera temporada De Anne with E En Netflix Que una persona Tanta preciosa O sea Mejor dicho La serie respeta Mucho al libro Al menos de lo que llevo Pero si hicieron Como ciertos Cantiesitos Y es curioso Ir notando Esas diferencias Y pues me gusta mucho A Anne la quiero Pero si tengo que admitir Que es tan parlanchina Que me saturaría O sea si conociera Anne en persona Sería así como de Necesito cinco minutos De silencio Lejos de ti Por favor Para poder Retomarla Convivencia Pero o sea Súper lindo Luego también Ya empecé A la lectura De mi libro De María Luisa Bombal Y resulta que Bueno yo me lo compré Pensando que solo era La última niebla Y la amortajada Y no en realidad Tiene otros textos Y estoy terminando La última niebla Y no sé O sea La última niebla Se cataloga Como una novela Pero para mí Es más como un cuento largo Que Está padre Habla de una mujer Que se casó con el primo Y pues es como Un matrimonio Un poco concertado Y un día Se encuentra Con un hombre Misterioso Y hay como Mucho anhelo Mucha desesperación Una pasión Tremenda Hacia un hombre Y cuando Ocurre algo O sea Hay un giro Me quedo así O sea En serio En serio Porque decía Bueno yo creo que Este libro No tiene como Esos tintes De realismo mágico Que tiene la amortajada Pero ese giro Fue de Y no lo he terminado Pero Espero al rato Terminar Esa novela Que les digo O sea Para mí es un cuento largo Pero pues yo no estudié Letra Necesitaría Como Que caracteriza Un cuento De una novela En el libro Son unas 52 Quitando La portada Y así Son como 50 páginas De esa historia Pues es una novela Muy corta Y también tengo Esto para mostrarles Porque pues Me lo compré En la promoción Del día Del libro De Amazon Es De muchas Ofertas Pero la verdad Es que ya no quiero Comprar gran cosa Si me he Contenido Porque como les he dicho Anteriormente Ya no tengo espacio Entonces Tengo mis prioridades Claras Si hay ofertas Que se me antojan Pero la idea es Solo si Bajan mucho de precio Y si no Me aguanto Pero pues en este caso Utilice el 20% Que puso Panini En la compra De dos libros Y también tenían Un cupón De 50 pesos Si tu compra Era mayor A 250 Y la pagabas En efectivo Entonces Me compré El tomo 1 De Akatsuki No Yona Porque aquí Vienen 3 tomos Y este manga Pues la verdad Es que me lo voy a leer Solamente Por Nea Que no sé Cuando me lo voy a leer Porque si me he comprado Muchos mangas Que no he empezado Y que no quiero empezar Hasta no terminar Algunos de los que estoy leyendo Given Given ya salió El tomo final Necesito comprarlo Tal vez lo compre A final Es que ¿Saben qué pasa? Que estoy esperando A ver si el 30 de abril Hay descuento en Panini En Summers O sea No puedo ir a Ciudad de México A un punto Panini Porque el año pasado Tuvieron 30% En el Día del Niño Pero este año no puedo O sea Por el trabajo Me es imposible Entonces Estoy cruzando los dedos Para que en Summers Haya descuentos Y me compré Algunos tomos Y si no pues Ni modo Y el otro libro Que me compré Es este Guerra y Paz 2 Ya tengo el volumen 1 Y ahora pues ya ¿Quién se une En la lectura conjunta De Guerra y Paz El próximo año? No, no No digo este Porque este No, no, no No me veo No me veo leyéndolo Pero pues Ya El 2025 Que sea Guerra y Paz Y otra gran noticia Que tengo que dar Es que yo renuncie Ay, soy muy feliz Porque de verdad Ese trabajo Estaba acabando Conmigo Todavía Tengo que trabajar Hasta el 30 de abril Porque pues es cuando Voy a hacer efectiva Mi renuncia Y mi gente Está así como de No, pero no te vayas Considera esto Y acá Y acá Y si siento como Tumpilla Tumpilla No puedo evitar Lo sé Que es algo Tontísimo De mi parte Pero sí como que Pero necesitan De mi ayuda Porque si no Ay Pero no O sea Tengo que pensar En mí Y en mí Es necesito Descanso Y pues ya Eso fue todo Por este vlog Espero que les haya gustado Y que nos veamos En el siguiente video Adiós